Se prendió la fiesta Se prendió la fiesta de la Navidad Y en dos o la peda de aquel año viejo Pa' que no me sigan en el año nuevo Amores y amigos que fieles me fueron Todito gozemos con esos estrellos Ya todo lo malo se ha quedado atrás Y todo lo bueno gozémoslo ya Ya todo lo malo se ha quedado atrás Y todo lo bueno gozémoslo ya Con gozemos Con gozemos El Pasito Guaponeño ¡Vamos, vamos, vamos! Mi madre me espera que vaya a cenar Que regrese a casa esta Navidad Mi madre me espera que vaya a cenar Que regrese a casa esta Navidad Lleno de alegría Regreso al encuentro Y allí me reúno con los que yo quiero Recordamos cosas de los años viejos Con besos y abrazos por ti año nuevo Penas y tristezas se han quedado atrás Y yo me preparo pa' lo que vendrá Penas y tristezas se han quedado atrás Y yo me preparo pa' lo que vendrá En este diciembre voy a enamorar Y alguna canita me van a quedar En este diciembre voy a enamorar Y alguna canita me van a quedar Lo que yo pretendo es quedarme soltero Porque si me caso seguro que muero Y el otro diciembre no podré gozar Porque de seguro ya me toca criar Repárese todo, vamos a apostar ¿Cuál será el primero que se va a casar? Repárese todo, vamos a apostar ¿Cuál será el primero que se va a casar? En este diciembre voy a enamorar Y alguna canita me van a quedar En este diciembre voy a enamorar Y alguna canita me van a quedar Lo que yo pretendo es quedarme soltero Porque si me caso seguro que muero Y el otro diciembre no podré gozar Porque de seguro ya me toca criar Repárese todo, vamos a apostar ¿Cuál será el primero que se va a casar? ¿Cuál será el primero que se va a casar? Y la luna y miel tenga en Navidad Contento y tomando, aquí los espero Y de paso le brindo un feliz año nuevo Contento y tomando, aquí los espero Y de paso le brindo un feliz año nuevo